Hola, soy Sara y hoy vamos a ver uno de los retratos de grupo más famosos de toda la historia del arte. En el Amsterdam de 1642 el calvinismo estaba muy fuerte y por eso no era habitual encontrar obras ni religiosas ni de reyes. Lo que sí que estaba muy de moda en la Holanda barroca eran los retratos grupales. Y la Ronda de Noche es uno de los cuadros más famosos de este género. Es una obra gigante que Rembrandt pintó con 34 años y representa justo el momento exacto en el que el capitán le dice a su lugarteniente que se inicie la marcha de la compañía. Lo más interesante de la obra es que la imaginación portentosa de Rembrandt plantea la obra con toda esta compañía vestida de gala en un momento en el que están de tira y afloja desde hace 80 años con España. Cada uno de estos personajes le pagó a Rembrandt una buena pasta para aparecer en el cuadro. Lo que pasa es que después se enfadaron mogollón con él porque algunos casi ni se ven. Lo que se ha sabido después de una fuerte restauración es que no es tan de noche como se llama habitualmente el cuadro sino que es de día. Y lo sabemos gracias a este enorme rayo de sol que está iluminando toda la escena. Es lo que tiene el barniz barroco que a veces se oxida y apaga la obra. Toda la compañía de tiro está dirigida por el capitán Franz Banningkopf que nos invita con el brazo extendido hacia adelante en un escorzo complicadísimo que iniciemos la marcha. Y va vestido con un cuello preciosísimo de la época con su fajín rojo y porta una espada. A su lado un brigada aspirante a oficial va vestido elegantemente de blanco que le hace parecer más grande porque se sabe que era un tío bastante bajito. Lo que pasa es que va vestido súper súper a la moda, muy elegante con unos guantes que indican su origen burgués. Lo interesante de la obra es que Rembrandt los pone a todos de gala en plena marcha cuando en realidad se sabe que no hubo ninguna contienda en esos años. Así que nos hace pensar que lo que estaban haciendo era darle la bienvenida a María de Medici a la ciudad. Y por último y no menos importante tenemos aquí a un ser fantasmal que parece ser un retrato póstumo de la reciente fallecida esposa de Rembrandt llamada Saskia y que Rembrandt la metió en el cuadro pero la camufló como símbolo de la compañía al colgarle un pollo muerto que era el escudo.